Vale, pues supuestamente estamos ya on air, en al aire. On air, en al aire, pues si. Eh, vale, la voz se me oye, más o menos, porque lo he oído ahí, en eco. Vamos a ver cómo se oye el juego. Pepito, Pepito, grillo, la 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 la. A ver, eh, joder, de eso, eh, con el móvil, Twitch. Eh, joder, a ver cómo, a ver si me acuerdo. Que sí, muy bien, eh, pero es que no quiero ir a acceder al panel de control, puto retrasado. Consigue bits. Gracias, pero no. Voy a conseguir bits para mi propio canal, ¿verdad? A ver. Consigue bits, gracias, pero no. Voy a conseguir bits para mi propio canal, ¿verdad? A ver. Consigue bits, gracias, pero no. Voy a conseguir bits para mi propio canal, ¿verdad? A ver. Pero mira esto, dice Javier. Consigue bits, gracias, pero no. Madre mía, está todo aquí en eco. En fin, vale. Varias cositas. Porque, eh, en el móvil no me, no me sale el puto chat. Pero, en el, en el ordenador sí. No lo entiendo, tío. ¿Sabéis qué os digo? Que voy a desinstalar la aplicación de Twitch, porque es una puta mierda. Del móvil. Y cada cierto tiempo, pues, andaré cambiando... Al este. Por cierto, decidme, ¿se oye bien el juego? ¿Se me oye bien a mí? Porque, como tengo que depender de él, la aplicación de Twitch o de mi propio PC. Ah, decidmelo luego. Yo mientras voy a jugar. Vale. Hace mucho que no juego, así que si no recuerdo mal, trajimos a Ada aquí. A Ada aquí. Y tenemos que internarnos en el laboratorio de Umbrella. Umbrella, L-A, L-A, G. No encontraba la partida de Resident Evil 2. Ya estaba yo diciendo, me la cagaré en mi puta vida. Que lo he perdido todo. Me voy a cagar en 10. Dios, también. Va a morir gente, pero no, al final no. Vale, ahí necesitaba una llave. Cierto, cierto es, cierto es. A ver si me habéis dicho ya lo del audio. No me habéis dicho nada, porque sois unas putillas. Sois todas unas putillas. Vale, si no recuerdo mal, aquí había cositas. Vale, la caja fusible la necesito. Y había por aquí aún. Ah, sí, el spray este. El spray en principio no me hace falta. Bueno, si me hace falta, pues ya la cogeré. Bueno, tenemos que usar aquí el fusible. Este es una parte muy coñazo. Yo la salí a pasar aquí en cámara rápida. Que me flipa muchísimo que está todo congeladísimo. Pero, eh, eh, la grúa esta. La mano mecánica esta. Funciona a la perfección, eh. O sea. 10 de 10. Pues ya tengo la clavija nueva. ¿Me habéis dicho algo? A ti se te oye. ¿Y al juego, Xavier? Bueno, es que nada para incrementarle ahora el... El este. El audio. Vale, espérate. Lo subo un poquito. Así. No, vale. Vale, pues ya está. Y ahora hay que... Había que ir por aquí. Y si no recuerdo mal... Si no recuerdo mal... Ahora aparecían bichos. O sea, después. Ahora no, después. Entonces, cerrado, vale. También, pero creo que un poco bajo. Vale, pues... Y ahora que cuando le he incrementado el... El este. Registro de usuario. Registro de usuario temporal para la sala de experimentos cultural. Nombre de usuario. Guest. Contraseña ninguna. Válido durante 24 horas. Aquí hay otra... Manual de seguridad del laboratorio. Manual de seguridad del laboratorio. Medidas de seguridad en caso de emergencia. En caso... Uy. En caso de un escape incontenible de material biológico peligroso, todas las medidas de seguridad serán dirigidas a las instalaciones de transporte subterráneo. En caso de que se detectara cualquier anormalidad... En la carga en tránsito, todos los materiales serán transportados automáticamente de la zona de carga al tren de alta velocidad. Designado. En este punto, todos los materiales serán inmediatamente aislados y desechados. En el caso de una emergencia de clase 1, el tren entero será purgado y desechado sin demora. En el caso de que el laboratorio mismo resulte contaminado, la ruta más al norte, actualmente utilizada para el transporte hasta la instalación, será designada como ruta de escape de emergencia. Esta ruta asegurará el paso hasta el punto de relevo fuera de los límites de la ciudad. Queda terminantemente prohibido revelar cualquier información sobre las investigaciones llevadas a cabo aquí o de la existencia de estas instalaciones. Debido a que es de máxima prioridad mantener todas las investigaciones en secreto, bajo circunstancias extremas, se podría negar el acceso a las rutas de escape. Toma ya. Sí, vamos a activar el pulverizador este. Y aquí hay, hombre, un arma nueva. El lanzallamas. Vamos a mirar, a ver. Xavier, ¿ahora qué tal se oye? ¿Un poco mejor, peor? Supuestamente si usas el lanzallamas te baja la nota, pero bueno, a mí como la nota me la pela bastante. No planeo aquí chacarme el modo Hank, porque es que es dificilísimo el modo Hank. Y yo soy una persona que va a lo fácil. Vale, están estos hijos de puta. Malditos leakers. Licker gamma. No, ¿cómo era? ¿Los leakers mejorados? Bueno, ni me acuerdo. Bueno, hijos de puta 1 y 2. Ya está. O sea, no tienen otro nombre. Cinta de tinta, no gracias. Tengo los archivos de guardado del emulador. La planta ha destruido el interior. Vale. Ah, vale. Munición de la escopeta. Oye, mira, que has gastado dos balas de escopeta. Toma, te damos 14. Básicamente. Ahí, verdad, la cinta de tinta. Has abierto la puerta. Ahora se oye mejor el juego. Vale, muchas gracias, Xavier. Igual aviso a la waifu. Que si no, no contesto es porque estoy... Con el... Resident Evil 2. Vale, lo pulsamos y ahora hay... Ojo, amiguitas. Que se llaman las plantas. Las Poison Ivy. O planta 43, creo que era. O la planta 43 era la de... Resident Evil 1. No es a la planta 42. La de Resident Evil 1 era la planta 42. Esos son plantas 43. Creo recordar. No... No pondría la mano en el fuego. Por ello, pero... Hostia, hostia, hostia. Quita, 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 bicho. Muere, Cerda. Cerda, quémate. Abrázate, cacho Cerda. Una planta enorme llena la sala. No sé si se podrá matar a esa planta. Yo nunca lo he hecho. Quiero decir. Vamos a equiparnos con la escopeta ahora. Residencia el malo. Juego que te enseña a ahorrar mientras matas bichos muy feos. No... No sería Residente. No sé, que no soy filólogo inglés, ¿sabes? Sal, rechicha. Quiero verte la colicha. Toma, Cerda. Hostia. Que a mí no me rajéis el pie, ¿eh? Que reviento a todos. Joder, ya me han dejado en amarillo, tío. Por rajarme el piececito. Ay, 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 mi piececito. Ya está. Estoy tope bien ahora. Aquí necesitaba el disco MO. Vale. Ay, 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 mi piececito. Piececito Mactetis. Oye, Mosque, ¿no deberías de recargar la escopeta? Pues no, porque vivo al límite. Ya está archivado el mapa. Vale, de momento voy a dejar el lanzallamas. Porque aquí justamente donde voy a entrar no me va a hacer falta. Luego cuando vuelva lo vuelvo a recoger. No había ningún enemigo aquí. Vale, hay una hierba roja. Correcto, es planta 43. Gracias, Siruba. Buenas noches. Buenas noches, Mario. Hostia, ¿tú cómo sabes de esto? Silver, si no sabes de resentíbulo. Ja, ja. Vamos a hacerle bullying al pobre. Vale, mierda. Vamos a volver para atrás. Madre mía, ¿queréis que active el modo rápido? Venga. Nah, es broma. Lo que digo de que Silver no sabe es broma. O sea, sí que sabe el carro. Lo que pasa es que se queda callado. Vale, la llevo de caja de armas y ahora me tengo que llevar la Magnum. También porque si no recuerdo mal, lo que me daban eran las piezas para mejorar la Magnum. Así que vamos a ello. Voy a llevar la caja de armas. Aquí están. Pieza de la Magnum. Leon, de los dos personajes, es el que menos... El que menos armas tiene, pero es el que tiene todas las mejoras. Desert Eagle. Creo que es una Desert Eagle esto. De 10 pulgadas. Cañón de 10 pulgadas. Colocado en DE50AE. Puede disparar balas DOT 50A. E con mayor potencia. Madre... O sea, que si te disparan, te conviertes en DOT. Te imaginas. Qué gracioso. Me voy a venir aquí a tocarme los cojores. Puto zombie. Muere. Hostia. No. Mira cómo recargo. En tu puta cara. Tastas en el culo. He hecho un tastas en el culo, pero en forma de pistola. Niño malo. Queda un zombie solo. La tarjeta y llave del laboratorio. Hostia, que se me acerca mucho. No. 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 Ya está. Exterminador de zombies. Y ahora ponen ahí. Pa, 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 pa. Explosiones y todo. Sale Leon ahí en pose chula. En una pose chula ahí. En plan. Fuck yeah. Exterminador de zombies. Llámame. Tan solo cobrar ahí 95,99 dólares al día. ¿Desde cuándo el león es Sanic? Desde que juegas en el emulador de PlayStation 1. Vale. ¿Cómo era la contraseña? Vamos a revisar los files. Registro de usuario. Que estás. Ahora me salía la polilla. Que me tenía que haber. Ahora sí que me tenía que haber cogido la. Eh, tío. No me has cogido, cerda. Mientras no me haya envenenado. Vale. No he envenenado. Así que tope bien. Oh, mira cuántas polillas. Todavía no las he matado todas. Maldita cerda. Moríos. Mira, mira cómo recargo. Mira cómo recargo. Cerda. Y ya está. Ay. Ay, ay, ay. Espera, espera, espera. Registro personal de la sala experimento cultural. Accediendo. Introduzca su nombre de usuario. Guest. Registro su huella dactilar. Registro terminado. El registro de invitado es válido para 24 horas. Vale. Guay. No recuerdo para qué más servía... ...la tarjeta llave esta. Al ver esto me doy cuenta del parecido de juegos de Play BS1 del estilo con el Dino Crisis. Resentible, juego dirigido por Michael Bay. Claro, se parece a Resentible, o sea, a Dino Crisis, mejor dicho, Dino Crisis, o Dino Crisis, se parece a este juego porque los creadores son los mismos. Son Shinji Mikami, de Capcom, y... ...de Capcom, y... ...bueno, tiene que haberme cogido la... ...la hierba verde. Son Shinji Mikami, de... ...bueno, del Crado. Y...bueno, y la compañía es Capcom. ...de Capcom, y... ...sie... ...lo voy a coger por si acaso... ...que me voy a coger por si acaso, por lo que pueda suceder. ¿Que esta sucediendo aquí? ...¿Cuál es la sucedura? Y me voy a desequipar la escopeta. No, me voy a desequipar la pistola. Repito, por lo que pueda suceder. Porque ahora creo que me salieron algún que otro leaker... ...por ahí en plan de... ...Hola, soy tu amigo. Vamos a guardar la partida Salvar partida 2 El archivo normal está en la partida 1, así que 2, ya Joder, maldito mierdas Tío, me acabo de curar Me han pegado un arañazo y ya estoy débil ¿Qué es esto? Me ha coger la hierba verde, por si acaso Pero vamos Hostia, no me jodas ¿Para qué más necesitaba yo la tarjeta? Ah, la tarjeta, vale, ya sé para qué la necesito Bueno, es que realmente la La pistola ya no la voy a necesitar más No sé para qué me sigo llevando las pistolas O sea, las balas de pistola Bien, Iván Que en este juego no puedes disparar mientras apuntas Buah, menos mal que no me ha dado con el veneno Sí, eso que te tiran, ese ácido raro es veneno Para quien no lo sepa Cerda, muere Coño, crea que ya la había matado Y de repente la veo ahí pulverando ahí Y opaga Toma, escopetazo Cerda, maldita cerda Vale, ya tengo que ir por el azul Nuevamente Aquí ahora no me aparece ningún monstruo Tarjeta ya del laboratorio Eh, sí, la descartamos Le damos a este interruptor Lo abrimos E ingresamos nuestra huella dactilar Para entrar debe haber presente dos o más miembros del personal Iniciando la verificación de huellas dactilares Sí, seguimos Huella verificada Y ahora veis que antes estaba la lucecita roja Si le damos con el personaje al CD1 O sea, con Leon en este caso Se pone en amarillo Vale, pues en el CD2 Tendremos que ir con Claire Y hacer lo mismo Básicamente Vale, spray de primeros auxilios No me hace falta Venga A tu casa, majo Vamos a pulsar interruptores Si total Será por interruptores, ¿no? ¡Mira! Le he hecho un muñoncito Muñoncito es Mactetis Están todos muertos Y Bam vuelve a ganar otra vez Mosque vuelve a ganar otra vez Porque Mosque es sabio Mosque es bondadoso Disco M.O. Vale, y en principio, pues Ya estaría todo lo que teníamos que hacer aquí Temblad villanos Es poderoso El Vengador se llama Zorro Me gustaba bastante Zorro Generación Z Zorro Generación Z Creo que se llamaba ¿Tú? ¡Hasta la verdad! ¿Qué susto me ha dado la net? ¡Hasta la verdad! ¿Qué estás buscando? ¡Hasta la verdad! ¡Suscríbete al virus key, ¿no? No lo sé! ¡Vale, no! ¡No lo sé! 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 Ha, 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 eres tan culpable. Ella es una de las operativas enviadas aquí por la agencia. La única razón por la que viene aquí es para obtener el G-Virus. Esa es una mentira. Esa es la verdad. He descubierto esto cuando hice un check de background en ella. Específicamente llegue a John y se convirtió a su amistad para obtener información sobre Umbrella. Eso no puede ser. Sí. La conozco. Ada no haría algo. No quieres creer que no me importa. Estás a morir, por lo tanto. ¿Qué ha sucedido? El ciclo de desesperación se ha sido agotado. El ciclo de desesperación se ha tenido que... ¿Qué le gusta a Umbrella? Los zombies... Tres cosas. Los zombies... El dinero... Bueno, cuando digo los zombies digo cualquier otra criatura. Cualquier bow. Arma... Bio... Organic weapon. Y los sistemas de autodestrucción. Las tres cosas les encantan a los de Umbrella. No pueden vivir sin ellas. Especialmente los sistemas de autodestrucción Lo otro, bueno Podemos pasar sin ello Pero los sistemas de autodestrucción Tienen que estar Abrázate, cerda Abrázate Mira como te gusta el fuego, cerda Traerte calentita, ¿verdad? Vale, muy bien Mosque, que inteligente eres Tú camina hacia los zombies Mía, 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 mía En tu puta boca Vasca Los disparos en la cabeza son los más eficaces Así como si te acercas Y le pegas un escopilazo A la puta boca Ese siempre es urte efecto Vale La magnum La pipa Bueno, mira La pistola es que la voy a dejar Si es que No hace falta Cojarnos Este ojata recuperativo Y ya está, nos vamos Al final esta tarde ¿Qué haremos? Te lo he dicho A las 5 quedamos Y jugamos un poco A las cartas de Yu-Gi-Oh En Mulligan Y luego vendré Y llegaré directo De Digimon ¿Por qué todos los juegos Tienen una secuencia de autodestrucción Después de algo muy importante En la trama? No lo sé Pregúntale a los de Capcom Que les gustan las explosiones Como Michael Bay Yo creo que De hecho Presentaban O sea Tenían pensado Presentar sus juegos En una explosión O sea Explota el recinto del E3 Y de repente aparece Capcom Como EOS Venimos a salvar Pero primero Os mostramos aquí Nuestro nuevo juego Resident Evil Y ya está Yo creo que esa era su idea Pero les dijeron No puedes hacerlo Vas a matar gente ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Sabes lo que es lo que es Así que Pregúntale a la G-Virus No creo que esto Annette Es correcto En todo Eso es por eso Dije que te dejaré Sin mí Pero tú no escucharás No lo digo Fue una gran pida No lo dejo A ver No supongo que te A ver No lo dejo 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 ¿Qué? O que? ¡Ada! 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 ¡Te tengo! ¡No me di cuenta! ¡Eso! 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 No sé si es que no lo sé. ...es que no lo sé. ¿Vas a hacerlo? Es... ...todo late, Leon. Nosotros... ...bues lo sabemos. No. Te prometo que nos saldrá. Solo tienes que ayudarme aquí. Yo... ...me realmente quería... ...que... ...es que saldrá. ...es que saldrá. Te siento muy mal. Y... ...es que saldrá... ¡Ada! No. No. Oh, no, maldita. No, no, maldita. O sea, a las cinco en la parada, efectivamente. Entonces, esto, lo que sea que hay que morir. Y eso no se lo perdono. La etiqueta pone para verificación de la sala de carga. Disco MO y de repente te enseña a surf. O corte, o fuerza, o alguna MO esas de Pokémon. Máquinas ocultas, Papu. Máquina me oculta, máquina oculta me esta. Joder, aquí inventando palabras soy Dios, ¿no? Porque veo que las voy a necesitar, la verdad. Ah, sí, claro que quiero bajar, hostia. Creo que a mí me salían más zombies, si no recuerdo mal. Efectivamente, mira, mira, mira cómo se acerca a mí. Mira cómo se acerca a su muerte. Hostia, 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 hostia. Quita tú, bicho. ¿Qué herido? Me cago en diez ya. Me iba a soltar otro escopetazo, pero he visto el charco. Como has muerto, Papu. Te quedaste sin piernecitas, güey. Y ahora sin espalda. Y ahora sin espalda. Eeeh, combinar. Me voy a poner la magnum. P Insigue 721. Cuatro. Los que habrán detenido. Joder, ha sido súper impariado. Los que habrán creído lesión, yo espero que nolane a eso. Creemos que todos los combatéis que完成 un plan de agenda. ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Abró el mozilla? Mejor de la cabaña o la batalla de la matemática. ¡No es verdad! Mejor de la batalla es un poco más complicado. ¡Puerda la batalla! ¡Puseles que nunca voy a detenar! ¡Pues voy a poder comenzar! ¡A ver! ¡Juevo la batalla de la batalla! ¡Pues voy a dejar de aquí! ¡Es un poco más rápido! Vaya, que raro, si esta aqui el jefe, no? Vaya, nunca me lo podria haber esperado Toma, cerda Ah, me persigue Toma, cerda Vale Ya le hemos matado a Birkin 3 Es que tiene como 5 formas el William Birkin Vale, pues sea William Birkin 3 Ahora este es William Birkin 4 Que es mucho mas hijo de la gran puta En serio puta mierda Esto sirve retransmitiendo Llevamos media hora de directo Quieto, quieto, quieto Vale, va a partir Ah Toma, cerda La cosa es que habia un momento que se ponia a correr Y te queria embestir Y ese momento acaba de llegar Me hace puta gracia, osea, me muerde un zombie Me quedo mal herido, me enviste un bicho gigantesco De 80 toneladas Bueno, 80 no, es una exageracion Pero, para que me entiendais Eh, sigase con vida verde Con el nardo te mato Vale Madre mía, que jefe mas complicado Y si, osea, me ha resultado facil por el simple Puñetero hecho de que le he matado Le he pegado tiracos con la magnum Osea, no por otra cosa Y por esto, amigos míos, hay que ahorrar balas de la magnum Y ya esta Ya nos hemos pasado la historia con Lyon ¡Leon! 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 La historia falsa de Resident Evil 2 Primero estamos, ya os he dicho, primero estamos haciendo la historia falsa Luego hacemos la canónica Que es, eh, Claire CD1 Y Leon CD2 Pero los cabrones de Capcom lo vendieron al revés Sí, estoy feliz ¿Que es el juego? En el sentido de que el CD1 es de Lyon Y el CD2 es de... ¡Cliff! Cuando hay que jugarlos al revés para entender la historia Bueno, realmente es que hay que jugarlo de las dos formas Osea, Lyon A y Claire B Y Claire A y Lyon B Los escenarios se dividen en dos En A y B Que no se si lo explique en su momento Y bueno, pues ya esta Ya me he pasado el juego Tío, pero déjales lo que voy a darte un besito Tío, pero déjales lo que voy a darte un besito Sólo quiere comerte a besos XD Fuimos que nada A la fin del juego, que difícil No he esperado Comentan que todavía no han... Los cartones de Battlefront 2 Todavía no han implementado Las garras clon Es para... Me han hecho el juego En fin Bueno, vamos a pasarnos el este rápido CG Había entendido GG Good Game Movie Me imagino Que puede saltar Microsoft Madre mía, Microsoft Microsoft Estamos jugando a un juego de Capcom en el emulador En un PC Jugando al emulador De Play 1 Y sale agradecimientos a Microsoft Osea, que... Que os parece? Nos acaba de reventar como un poco la... Mira, Shinji Nikami No se acaba de reventar un poco la puta cabeza Bueno, de hecho creo que Shinji Mikami no creo el Resident Evil 2, eh Creo su discípulo Creo, eh Te imaginas que ahora tengo una nota buenísima? Que lo dudo, pero... Que Shinji Mikami solo era el consultor, creo recordar Espera que lo estoy mirando Madre mía Una A He sacado Chavales Ideki Kamiya Kamiya es el... Shinji Mikami es el creador, si no recuerdo mal, de Resident Evil Pero Kamiya es el... Creador de Resident Evil 2 Que para muchos es considerado el mejor Para mi el mejor es el 3 Pero bueno, osea, cada uno... Tiene sus preferencias Leon B B Segundo escenario Que de puta madre, se me ha quedado atascado Ja 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 Venga, otra vez Ya un şu入idade Tiene sus un分 El sentimiento Sal, uh Hay una película coreana Que es muy buena Por lo que me han dicho Que es tren hacia Budán o algo así Que es de zombies y está muy bien Ahora que estoy hablando Que estoy jugando a Resident Evil y tal Con zombies y esas mierdas Tren hacia Budán o Budán o algo así Que me han dicho que está muy bien El del género zombie es de las mejores No llega al nivel de George Romero pero Leon a primer escenario Claire B Segundo escenario Vale y ahora en el disco de Claire Habría que cargar ahí Y bueno nada Eso ha sido todo por ahora Ahora de fin del juego que difícil casualidad No lo creo Y bueno nada No sé si queréis que Ahora llevamos 37 minutos No sé si queréis que siga con Bueno no Lo vamos a dejar por aquí Y no sé si hacer ahora mismo otro directo Pero De Claire O ya lo dejo para mañana O para cuando sea No yo creo que igual lo voy a dejar para mañana Y voy a subir este directo de Twitch a YouTube Para que la gente de YouTube lo vea Porque no se mueven a Twitch Los putos vagos Y nada Y ya en el siguiente Y ya en el siguiente Capítulo que no sé si lo haré mañana o cuando Que tengo que volver a subir A Twitch cosas Porque vamos Y me tengo que hacer O sea un calendario tengo Pero eso Hoy me iba a levantar a las 10 Para levantarme pronto Y hacer un par de directos Pues eso Terminar el primer capítulo Del Leon O sea terminar el El Leon A Y empezar con Claire B Pero bueno Al final me he despertado a las 12 y Y media creo No sé A las 12 y algo Y al final pues eso Solo he hecho uno Y nada Pondré a subir este Directo a YouTube Y Mientras como y tal Renderizo el Capítulo que grabé ayer De Digimon World S A ver si lo puedo subir Para hoy Y nada eso Que Me despido ya Porque estoy hablando mal de la cuenta Levantarse pronto X De que buen chiste Ey que yo me voy de YouTube aquí Tú sí Xavier Pero la mayoría no Son unos putos vagos Tengo que Ver como se puede poner En un directo En un vídeo O lo que sea A un lado O a un lado O encima O donde sea Los comentarios que ponéis No sé A ver Es que todavía no No controlo bien Lo de Lo de Twitch No controlo Y igual no Es que no me dejan No me dejan hacerlo Porque tampoco puedo Crear mis propios emojis ¿Sabes? O sea Que la verdad Molaría hacer mis propios emojis Pero quita el coño Y bueno Eso Espero que os haya gustado Muchas gracias por todo A ver si mañana Puedo hacer el Segundo O sea Otro directo De Resident Evil 2 Y bueno Espero que os haya gustado Muchas gracias por todo Y hasta otra Ser felices Adiós Hasta pronto O sea O sea Que la verdad O sea Otro directo